¿Qué pasa gente? Soy Cus de Miedo y os traigo un live del Modern Warfare 3 por fin. Bueno, ya veis aquí, Type 95 MP9, fragmentación, conmocionadora, prestidigitación, asesino y puntería estable. Bueno, deciros que todo esto voy probando, ¿vale? Voy probando ventajas, voy mezclando, ¿vale? A ver qué me sale mejor de momento. Acabo de desbloquear la Type 95, bueno, me he echado una o dos partiditas, no me parece mal arma, pero, bueno, tiene lo de los tres disparos, que es una putada la verdad, porque el arma es bastante buena, pero bueno, es un buen arma. Bueno, baja, confirma en misión. Vamos a ver qué tal se nos da. Bueno, deciros que, por favor, mandadme en los comentarios, decirme, dadme consejos, ¿vale? O sea, decirme qué ventajas, qué armas pueden ser las mejores, cuáles son vuestras clases, recomendarme, ¿vale? Lo que vosotros queráis mejor. Y bueno, también deciros que me acabo de meter, vamos, me acabo de descargar Minecraft, decirme algunos retos, por favor, pasarme mapas, lo que vosotros veáis. Decidme retos, yo los grabo, yo los intentaré hacer, ¿vale? Bueno, aquí me matan. Uno, bueno, vale. ¿Dónde vas, chaval? Cebao de la vida. Bueno, aquí tenemos otro cebao, me vienen dos, nada. Bueno, vamos a hacer una locura. Como quiero subir el nivel de este arma para pillarme las duales, vamos a ir con este arma a matar. Es en plan, locura. Venga. Bueno, ¿dónde está el jambo aquí, tío? ¿Dónde estás? Uy, qué locura, tío. ¡Y granada! Eh, aquí hay uno. ¡Eh! ¡Muere! ¿Qué me estáis parando? No me matéis, por favor. ¡Muere! Bueno, creo que estoy. Voy aquí con... Venga, vamos ahí, a subir el nivel del arma. Lo que pasa es que esto tiene alcance por los cojones. Me mató, el Nando. ¡Ay, el Nando por el culo le van dando! Vean. Bueno, vale, venga, nos la comimos todos. Y bueno, también deciros que, ¿por qué no proponerme retos para esto? Para el Call of Duty. Yo los intentaré conseguir. Yo los intentaré conseguir. Aunque... Aunque así a simple vista parezca imposible. Dado a mi... Baja... Baja... ¿Cómo llamarlo a esto? Digamos que soy un jugador que se lo toma con tranquilidad. ¿Vale? Bueno, aquí acuchillo a la esta que no es enemiga. Sí, señor Gusten. Te lo comes aquí. Tú vas ahí mirando sin... Sin cuidado, aquí voy aquí a mi libre albedrío. Bueno, a ver, aquí alguno. Bueno, aquí, a ver. Me cago en sus estampas. Ya se lo han cargado. Bueno, por ahí no voy porque este arma de corto alcance, la verdad. ¿Te movieras algún día? No, te mueres. Bueno, aquí viene su amiguito. Me cargaré a su amiguito. Ya se lo han cargado. Cuchillito, ¿no? Me mata antes de poder acuchillarle. Bueno, 34-33. Ahí va la partida, más o menos. Por favor. A ver si conseguimos ganar. Venga, que sé que vais a venir. Que vais a venir por aquí. Ahí está. Bueno, pero como es que es así. Desde la cadera. Ahí va, me mato. O sea... Madre mía, campeando ahí. Madre mía, madre mía. ¡Qué asco de camperos, por favor! Ya no vamos en cabeza. Eh... Ahí va. Ja, ja. ¿Cómo jode eso? Madre mía, que te acuchillan por la espalda lo peor. Eh... Spider-Man. Eh... ¿Dónde está la cadera? Eh... Ahí está. Madre mía. Bueno, tío. Bueno, tío. Bueno, tío. Bueno, tío. 43-40. Venga, vamos. Que podemos conseguirlo. Vamos ahí, cegadora. Eh... Eh... ¿Me dais? No me dais. Muérete. Ahí está. Madre mía. Qué locura. Seis. No me veis. Vamos allá. Locura, machima, tío. Vamos aquí con la... La pistolita esta ametralladora, como se llame. Ahí va. Francotirador campero. Francotirador campero. Sí, señor. A ver si se la come. Uh... Se la van a comerme a mí. Pues no. Me habéis dejado mal. Bueno, está ahí nuestro amigo francotirador. O bueno, estaba, porque ya se han ocupado de él. Gracias a Dios. Eh... ¿Quién hay aquí? ¡Eh! Bueno, 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 bueno. Bueno, 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 bueno. Ay, que me veis Seis no me veis Ahí va Eh ¿Dónde están? ¡Aaah! Vamos Seis no me veis Disparando desde lejos aquí ¡Aaah! ¡Puere! Joder, que escopetazo me ha dado, tío Madre mía 64, 54 ¡Victoria! ¡Sí, tío! ¡Sí, sí, sí, sí! Bueno, como podéis ver Mi racha de bajas Aquí ninguna Bueno, por lo menos las bajas y las muertes Más o menos van equilibradas Pero bueno A ver si seguimos mejorando, por favor Dadme vuestros consejos, vuestras clases Ya sabéis Y por favor también mapas para Mapas para Minecraft Y todo esto, ¿vale? Ponerme objetivos Lo que vosotros queráis Yo estoy loco de la cabeza Yo Hago lo que vosotros me pedáis, ¿vale? Eh, bueno Esto ha sido todo Espero que os haya gustado Y eso es todo, amigos Dadle like y favoritos Suscribíos si os ha gustado Y nos vemos en el próximo video ¡Chavales! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!